Yo creo que si me tuviera que definir en una palabra, sería Dino Real. Dino es como algo como wow, como un poco terrible, pero como que hasta que da miedo de lo bello que es. Y luego el real es por tener la conexión con la realeza interna, con la autenticidad interna, con lo que es uno y ser auténtico con uno mismo. Soy artista multidisciplinario costavicense y ahora estoy estudiando en la Universidad de Barcelona, arte para la inclusión social y desarrollo comunitario. Soy licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Baltimore en Maryland y me especializo en diferentes tipos de creación artística. Gran parte de mi esencia es no encasillarme con algo en específico, sino salirme de mi zona de confort y experimentar con diversas destrezas, diversas maneras de expresión, diversas maneras del ser. Para mí es súper importante poder plasmar mi esencia como artista en diferentes ámbitos, ya sea en el vestuario, las pinturas, el performance, los happenings, eventos, leyendo cartas de oráculos con amigos, reunirnos en el parque y de la nada crear algo. O sea, todos esos momentos de expresión son importantes para mi esencia. Siento que el poder accesar tu musa interna en diversos momentos es un privilegio que tenemos como personas y es algo con lo que yo busco en el diario vivir, digamos, en mi cotidianidad. Poder plasmar esa musa en diferentes ocasiones. A mí lo que me interesa es ser una plataforma de liberar tabús, de liberar esas construcciones mentales que tenemos como personas y todos tenemos esos derechos de poder expresarnos de manera consecuente con quienes somos en realidad o con quien anhelamos ser. Hay muchas personas que no se permiten hacer cosas por el miedo a que los juzguen. Barcelona me ha enseñado como a tener esperanza, a moverme por mis sueños y a acoplarme a su ritmo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.